rápido, yo quiero hablar de una porque esta la vi, la neta si tenía ganas de hablarla, ya salió hace mucho tiempo en cines pero apenas salió en Disney Plus vi Encanto, vi Encanto esta semana la nueva película de Disney animación, una animación 3D muy bonita, es la película basada en Colombia y es sobre una familia que tiene poderes y justamente el personaje principal no tiene poderes está bonita está muy bonita de hecho la película la animación está muy muy bonita el movimiento de los personajes que es como que siempre bailando en realidad, es como muy fluido, de hecho pues si se basaron en bailes típicos o en danzas típicas de Colombia para hacer este tipo de animación lo que le falta a la peli es la historia, la historia le queda mucho a deber, de hecho es una historia muy parecida a Coco, hasta cierto punto es una familia conservadora regida por la abuela, justamente como en Coco este y básicamente lo que pasa es que la familia se siente como no avergonzada, pero sino como como decepcionada hasta cierto punto como temerosa de que la menor no tiene poderes porque todos tenían poderes y ellas no le dieron ningún este ningún ninguna habilidad y este están como avergonzadas de ella básicamente para ello esta chica pues empieza a buscar a un familiar que se perdió y este y pues quieren salvar a la familia que que se está está empezando a perder los poderes eh pues no no hay mucho que hablar creo que la peli lo que más me gustó fue que eh las historias alternas que son de las hermanas primas y todo esto que que tienen sus issues sus propios issues que una tiene que ser perfecta siempre que una tiene que ser siempre súper fuerte para ayudar a todos y se siente como como que está cargando de más como que está este ayudando de más y nunca tiene tiempo para ella que otra eh no no va a encontrar el amor nunca cosas así ¿no? esas historias están mucho más bonitas que la historia principal este mucho mucho más bonitas y mucho más interesantes y y pues ya o sea es una muy buena peli pero no es la mejor de Pixar o sea a mí mil veces me gustó mucho más Coco eh por ejemplo de las últimas me gustó mucho más en canto que Luca pero pues son temas diferentes y ya la música está muy buena la música está muy bonita el soundtrack mis respetos está muy muy bonito oye ¿y si se parece a Coco? porque algunos decían eso ¿no? mmm ¿sabes qué? si la ves en el trasfondo sí si la ves en el en el en la en la en la tesis de la película en que te quiere dejar sí sí se parece mucho a Coco o sea el como les digo es una familia conservadora la cual es dirigida por la abuela y el el menor de la familia justamente que es lo mismo que en Coco eh está como que fuera de la familia ¿no? como que alterno de este y pasan pues el el justamente todo el desarrollo de la película que es el problema la problemática para poder arreglarlo y al final se unen todos otra vez la diferencia de esta no sé si es bueno no no es un spoiler la diferencia de esta es que no hay un antagonista o sea en Coco está el antagonista que es este ¿cómo se llama? iba a decir Víctor Manuel Vicente pero eso es de de la de los ratones este ¿cómo se llama? Vicente Fernández Vicente Fernández Pedro Infante no ¿cómo se llama? Romelito Salinas bueno el malo de Coco ya saben quién este no me acuerdo ¿cómo se llama? bueno el tío de Miguel el tío tampoco es su tío pero bueno no el amigo del tío el amigo del tatarabuelo ajá el amigo del tatarabuelo de Miguel el que mató a ti ese güey este ya se me olvidó qué chingos iba a decir ¿quién es el antagonista? no hay antagonista en esta no hay un antagonista como tal y al final te descubres quién es el antagonista aunque en realidad no o sea no es un antagonista pero todo pasa por esto ¿no? o sea todo pasa por esta forma de pensar y estos actos que se están haciendo este es muy bonita visualmente o sea creo que eso es lo que más me gustó de la peli es muy muy bonita visualmente es una animación 3D nada realista es una animación muy pues como vaga la redundancia como muy animación muy animada este muy colorida bastante colorida hay un personaje que literalmente su poder es hacer flores hacer rosas está muy chingón ese esas escenas de ese personaje están muy bonitas y y pues hay cosillas ahí ocultas detrás o sea que te van dando indicios de la de la película de la historia ¿no? de cómo va formándose la historia es eso si se parece a Coco pero no o sea depende de cómo la veas si la ves con ojos de niño no no se parece con para nada Coco o sea si la ves nada más de fondo no se parece para nada Coco pero ya si analizas la tesis y los personajes si se parece bastante creo que creo que creo que Canto pasó un poco de noche ¿no? o sea me acuerdo cuando Coco salió creo que había que noticias que en China había estado un buen rato en cines y que les había gustado mucho a la gente y que México y que México y no sé si en Colombia haya sido muy hablado en Canto pero aquí en México al menos no hubo tanto ruido como con Coco yo vi muchos TikToks que sí a colombianos les encantó o sea decían ah es que es la película de nuestro país y nos como nos identifica mucho y así ¿no? pero pues es difícil tampoco no conozco a nadie colombiano ¿no? pero es difícil porque yo también la veo y es como de ah pues güey es que se parece a México ¿no? porque pues la familia es parecida a México lo que comen es parecido lo la música los vestuarios las flores las casas que es una casona al final de cuentas al igual que México o sea es muy parecido ¿no? entonces no sé si sea eso o sea también no creo que hayan tomado un tema colombiano como Coco por ejemplo que Coco tomó un tema mexicano completamente como Pablo Emilio Escobar es que está cabrón de dónde agarran ¿no? o sea claro si hay cosas como que se identifican pues no las no las caché o sea si salen por ejemplo las arepas ¿no? que si son de Colombia ¿no? este pero pues no caché muchas cosas así como en Coco que cachas todo lo de México ¿no? básicamente es eso está muy bonita si vale la pena verla yo ya la vi dos veces una con la familia de mi pareja y otra con mi bebé porque la que mi bebé estaba dormida y y la verdad la vi la segunda vez porque dije ah bueno la voy a analizar bien ¿no? porque la primera vez la vi como con ojos de de niño porque así me gusta ver las películas animadas ¿no? o sea nada más verla y disfrutarla pero después ya la analizó bien y la animación y la neta es que sí la animación está muy encantadora o sea creo que neta es lo que más me gustó ya lo repetí un chingo de veces pero es lo que más me gustó y la música la animación y la música con eso me quedo y ahí yo algún día la veré no sé a mí no me llamó la atención ir al cine pero a verla o sea y es curioso porque a mí siempre que sale un nuevo estreno de de Pixar pues yo estoy emocionadísimo emocionadísimo la última vez la de Soul me pareció una maravilla ¿no? entonces siempre estoy como al pendiente pero esta película no me llamó la atención igual y un día la veo pero no digo que sea mala porque no la he visto obviamente pero la cultura sudamericana si tiene pausa dramática ahorita regresa se volvió a ir ahorita regresa perdón fallas técnicas público sí o sea son muy parecidas la cultura venezolana y la cultura colombiana y lo de las arepas por ejemplo pues es lo más distintivo ¿no? es como los tacos mexicanos o sea un platillo típico pero de México por ejemplo se usó una tradición yo no sé si de allá se haya ocupado una tradición colombiana no sé la verdad pues por lo que yo vi no pero o sea por lo que yo vi es una historia fantástica mágica completamente pero realizada en Colombia ¿no? y te digo que si ha de tener muchos como como tradiciones o simbolismos o referencias a Colombia pero pues la neta yo no las vi no soy de Colombia estaría bueno a ver si contactamos a algún colombiano y que nos diga su opinión hay que ver por Instagram si contactamos a alguien pues eso fue encanto veanla ya está en Disney Plus este y si tienen niños probablemente ya la vieron pero si no veanla está está bonita